Este 23, 24 y 25 de octubre se realizará la tercera conferencia sobre etnicidad, raza y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, con 45 paneles y tres conferencias magistrales sobre temas que tienen que ver con la economía, desarrollo de los pueblos indígenas, equidad de género, migración, educación, entre muchos otros. Se pretende que en un futuro el tratamiento de estos temas se conviertan en políticas públicas. El director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en donde se realizará dicha conferencia, Arturo Ruiz López, señaló que es la primera vez que se realiza en un país latinoamericano por la importancia y el auge de los pueblos indígenas, la preservación de sus costumbres y tradiciones, así como la preocupación por el desarrollo de los mismos. Se van a tocar diferentes problemáticas que tienen que ver justamente con cuestiones de etnicidad, con cuestiones de raza, con cuestiones que tienen que ver con los pueblos indígenas, cuestiones de migración. Y como les decía, tenemos dos conferencias muy importantes, la del doctor Huiborca, porque ya ha dirigido la Asociación Mundial de Sociología, se especializa en temas de violencia, de racismo y es una referencia obligada a nivel mundial en estos temas y la del doctor Jorge Hernández Díaz. Por su parte, la investigadora y organizadora del evento, Olga Montes García, detalló que estarán 350 ponentes y la entrada a las personas será gratuita. Uno de los atractivos será la mesa de discusión sobre el caso Ríos Montt, luego de que en mayo de 2013 se dictó una sentencia histórica donde el ex dictador guatemalteco, José Efraín Ríos Montt, fue condenado a 80 años de prisión por haber ordenado, autorizado e implementado planes militares para que el ejército cometiera genocidio contra 1.771 indígenas exiles. Con imágenes de Joaquín Ríos, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.